Se nos pinchó una goma faltando 5 o 6 vueltas, empecé a ir mucho de cola, la última estrella imposible, la trasera izquierda en llanta. Una lástima, porque teníamos para atacar a Juanto, hizo una buena carrera, hizo una buena maniobra. Lástima ahí en el relanzamiento, se me pone mucho de costado con el piano, entiendo que lo debo haber dejado un poco sin pista, sin intención por supuesto, pero estuvo claro que había que dejarle la posición, se la devolví. Y después en el roce, que ahí ya tengo un poco más de duda cuando lo sobrepaso de vuelta, porque hay tierra, a él se le mueve el auto, se corre 2 metros del radio, y cuando vuelve ya está mi auto. Yo tengo que frenar en el medio de la curva para intentar evitar el roce ese, y me parece que correspondía que si el error era de él, era mantener la posición de él por el lado externo. Qué impresionante largada. Sí, bien, bien alargada. La verdad que me opaca todo un poco el resultado, pero había sido una excelente largada para pasar a Juanto y a Otto Fritzler, y bueno, después el ritmo del auto era bueno. Lástima lo que te digo, la llanta trasera izquierda, el neumático trasero izquierdo llegó en llanta.